¿Por qué te conocí de esta manera? Que ya estaban trazados los destinos, fue en una hermosa noche en primavera, cuando pisamos el mismo camino, por muchas, muchas horas platicamos, y en muchas, muchas cosas coincidimos. Tenías necesidad que te abrigaras, y en mis brazos encontraste el abrigo. Comienza la historia. Nos fuimos apartando de la gente, discreto sin decir palabra alguna. Vivimos el amor intensamente, del testigo solo estuvo la luna. Hay que ver a los que siguen. Pero esa gran pasión no duraría, por ser hombre y mujer que tienen dueño. Hicimos que recordar a ese día, como si hubiera sido un lindo sueño. A ver si es cierto, Primo Rurri. ¡Gracias! ¡Gracias!